Las dificultades de la vida y las tasas universitarias obligan a Hussein a trabajar más de la mitad de su día en su motocicleta, al igual que muchos otros jóvenes aquí, y espera un parlamento donde sus diputados podrán marcar una verdadera diferencia en la realidad de los jóvenes iraníes. Mira cómo trabajo desde la mañana hasta la tarde para ahorrar un poco de dinero. Les pido a los miembros del parlamento que manejen bien la situación económica del país y tomen las decisiones correctas porque la situación económica actual no es beneficiosa para nadie y las personas, sean ricas o pobres, sufren la presión. Las estadísticas oficiales indican que la tasa de desempleo en Irán es del 10,5%, un porcentaje que algunos jóvenes atribuyen al incumplimiento del gobierno de generar plazas para jóvenes en instituciones importantes como el parlamento. Esto puede afectar la opinión de los votantes jóvenes y llevarlos a elegir candidatos que anteriormente no estaban bajo la cúpula del parlamento. Deben proporcionarse los mecanismos necesarios para que los jóvenes ingresen al Consejo porque constituyen un gran porcentaje de la sociedad y son conscientes de los problemas de los demás y por lo tanto trabajarán para resolverlos. Alrededor del 50% de la población de Irán menor de 50 años difieren las orientaciones y afilaciones de sus jóvenes, pero están unidos por sus demandas sociales y económicas. Saben que sus voces favorecen la palma de la balanza, por lo que esperan la llegada de un parlamento con miembros realmente capaces de resolver los obstáculos que aún se interponen en su desarrollo.